Hola, gracias por dejarnos entrar en sus hogares. En una forma que va a presentarse amena y sencilla, vamos a empezar a estudiar la lección de Escuela Sabática cada uno de estos días. Mi nombre es Esteban Pony y estoy muy contento de haber entrado en sus hogares. La lección de esta semana es realmente especial. Se llama La Creación, un Tema Bíblico. Para ello hemos invitado a un personaje también especial, el Dr. Humberto Rassi. Él es exdirector del Departamento de Educación de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Como venimos conociéndonos el Dr. Rassi y yo desde hace algunos años en las lecciones de Escuela Sabática, quisiera tomarme la libertad que de ahora en adelante nos comuniquemos como Humberto y Esteban. Bienvenido, Humberto, a este programa. Va a ser un gusto dialogar contigo. Y para comenzar, si te parece bien, podemos orar. Señor y Padre, invocamos tu nombre al abrir tu palabra, tu santa palabra, porque queremos aprender nosotros y los que nos están escuchando. Bendícenos con la presencia de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera, Humberto, comenzar con el mismo título de la lección. ¿Cómo piensa usted o cómo piensas tú que este título impacte nuestras vidas? Bueno, algunas personas piensan que el tema de la creación solo se refiere a los primeros dos capítulos de Génesis. Pero en la lección de esta semana vamos a ir viendo cómo a través de todos los libros de la Biblia se presentan conceptos relacionados con este concepto básico de que el universo y la vida somos el resultado de un plan, de un diseño por parte de Dios. ¿Y cómo crees tú que pudiéramos sintetizar en un versículo esa expresión que estás dando? Bueno, vamos a escoger un versículo del último libro de la Biblia para hacer un equilibrio con Génesis. Y vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y los versículos 6 y 7, donde hay un pasaje muy impactante. Luego, dice la Biblia, vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el Evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba en alta voz, teman a Dios y denle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Estoy leyendo de la versión, nueva versión internacional, que tiene un lenguaje bien accesible. Este pasaje es muy significativo porque une el concepto del Evangelio eterno, vale decir, de la salvación que Dios nos ofrece a cada uno, con el tema de la creación. Este Dios que nos salva es este mismo Dios que creó, diseñó, organizó el universo y la vida. Y me llama la atención que la Biblia dice que este es un mensaje que debe presentarse gritando en alta voz y que debe ser escuchado por todos los habitantes de la tierra en un momento en que nos acercamos al juicio final. Por la amistad, yo quisiera ponerte en un problema, a ver qué pasa. Por un lado se presenta a un Dios creador en plural y por otro lado se está presentando al Dios creador en singular. ¿Cómo entiendes tú esto y cómo podríamos nosotros transmitirlos a nuestra audiencia? Bueno, esta pregunta que me hace se relaciona con mi propia experiencia como niño y joven. Al principio, este pasaje de Génesis me habla de que Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero este concepto de un Dios unitario no se desdobla, no aclara lo que luego en la vida y en la Biblia entendemos que este es un Dios triuno, que son tres personas y a la vez actúan como una, están totalmente de acuerdo. Y eso lo entendemos mejor cuando vamos, por ejemplo, a Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y los primeros tres o cuatro versículos. Dice allí, por inspiración, el apóstol, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio y esto, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. De modo que en un lenguaje bien claro, bien contundente, aquí entendemos un desdoblamiento de que Dios trino incluye tres personas. Y aquí se habla de que el agente de la creación fue esta segunda persona, vale decir, el que se encarnó y vino a rescatarnos hace unos dos mil años. Excelente, excelente. Y como otra pregunta, ¿qué podemos nosotros decir si Jesús se refirió alguna vez, de alguna manera, a la creación en la que Él mismo había participado? Sí, sí, hay un pasaje, pero quería antes tal vez poner una explicación que viene de Pablo en Colosenses, en que es aún más directo. Dice, por medio de Él, vale decir, de Jesús encarnado, fueron en el pasado creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Hermosísimo pasaje. Hermoso. Entonces, un pasaje, un episodio de la vida de Jesús que se relaciona con su propia referencia a la creación, en un diálogo, tal vez discusión con los dirigentes religiosos que querían entramparlo de alguna manera en cuanto al tema del divorcio, Él le dice, no han leído que en el principio el creador de los cielos los hizo hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Qué reflexión final pudiéramos sacar de esto? Que no importa las sorpresas que nos traiga la vida hoy, que te traiga a ti o a mí, amigo o amiga televidente, podemos estar confiados de que no somos el resultado del azar, sino de un plan de Dios. Muy bien. Quisiera usted en este momento agregar alguna otra cosa más. Hacer una oración breve. Señor, estamos seguros bajo tu dirección de que tú nos guiarás hoy también porque sabemos que nos amas. En el nombre de Jesús, lo pedimos y agradecemos. Amén. Amigo que nos estás viendo y escuchando, una pausa en el camino es una oportunidad para que usted pueda estudiar la lección de Escuela Sabática cada día con nosotros. Usted puede dirigirse a nuestra dirección y entonces hacer las preguntas que considere pertinentes, considere necesarias. Si usted es una persona no creyente, por favor, siéntase a gusto. Este es una experiencia en donde usted va a disfrutar, usted va a ser respetado. Siéntase completamente a gusto en dirigir su pregunta, cualquiera que sea, a nosotros. En este caso en particular, al doctor Rassi. Quisiera dirigir alguna otra palabra, pastor. Pues sí, que tengan a mano una Biblia en cualquier versión y vamos a seguir estudiando esta semana, a partir de mañana, la siguiente etapa. Entonces, están invitados para que podamos continuar nuestro estudio el día de mañana. Disfruten la lección, repasen la que han oído hoy, porque la lección de mañana, vamos a tratar de qué cosa, pastor? Vamos a seguir, sí, vamos a seguir al siguiente tema, Esteban, y vamos a ver lo que nos quiere enseñar el Señor en la Biblia. Muy bien, gracias y nos vemos mañana. Hasta luego. ¡Gracias!